Muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia, gracias por el contacto. Estamos extremando las medidas, pero también el ingenio para no dejar de tener presencia, seguir acompañando a los productores y sobre todo con opciones que no comprometan la salud de las personas, pero que sí nos mantengan activos y motivados en cuanto a producir, porque ya se ha dicho, es una cuestión que se ha escuchado un montón de veces, el campo no para y bueno, tenemos que, con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, pero también con ese entusiasmo que nos caracteriza, mantener la actividad. En este caso, nosotros tenemos, ya va como el décimo año que hacemos las giras de otoño, y este año la tenemos que hacer virtual, no nos queda otra que recorrer en forma virtual un montón de predios, y tenemos la ventaja este año de que la vamos a poder hacer nacional, porque al ser virtual vamos a tocar en muchísimos puntos del país, es una novedad para las giras, porque te podrás imaginar, en una gira normal podemos recorrer dos o tres predios en una región y eso ya es un montón. Bueno, en este caso, tiramos la casa por la ventana, vamos a hacer una gira nacional. Claro, ¿y cómo se organiza esto? ¿Cómo se instrumenta, José? Bueno, básicamente son testimonios de productores que generosamente están aportando información de sus predios, son todos predios que nosotros o conocemos o conocemos a alguien que los conoce, esa es la verdad. Solamente podemos hacer este tipo de giras en base a contactos que ya están establecidos previamente, y a esos contactos lo que le pedimos es que nos cuenten cómo les afectó la sequía, porque no perdamos de vista que estamos en un contexto de sequía importantísimo para una región grande del país, cómo están los rodeos de cría ahora, y en ese diálogo de cómo están, qué es lo que están haciendo, y un poco por dónde han ido ensayando soluciones, es que les pedimos testimonios. Y esos testimonios son videos, van a ser videos, y un relato de los tomadores de decisión, de en qué situación están y cómo llegaron a la situación actual. Básicamente va a ser una sucesión de videos y testimonios de distintas regiones del país que van a estar contando cómo les afectó la sequía, cómo vienen manejando los rodeos, y hacer algunas puntualizaciones al respecto. Bueno, ¿y cómo se va a poder participar para los interesados, para los productores? Bueno, la forma de participar es exclusivamente en base a registros. En la página de Iña se registran y les va a llegar un correo que les confirma el registro, y unos minutos antes de que empiece esta gira virtual, les va a llegar al correo electrónico un link, un vínculo, para que puedan seguir la actividad. No lo podemos mandar antes porque se genera unos minutos antes de que empiece la actividad, digamos. Tenemos que ya estar en vivo para poder mandar el vínculo. Esa es la forma en que funciona la plataforma que utilizamos. Bien, y recordamos que esto va a ser el miércoles 29 de abril. Sí, los detalles están disponibles en la página web de Iña. ¿Y qué es lo que han observado en este año complicado climáticamente sobre la situación del rodeo de cría? Bueno, en los predios que ya han hecho diagnósticos de gestación, que no son todos, pero que son unos cuantos, encontramos que hay un pico, digamos, de preñeces más bien tempranas, y una vez establecida la seca prácticamente no se han rescatado muchas preñeces más. O sea que el ganado que entró soltero, por decir algo, al servicio anterior, las vaquillonas que estaban bien recriadas, eso no va a tener mayores dificultades para preñarse. El ganado sobre el que se intervino durante el verano con alguna tablilla no está mostrando muy buenos resultados, y algunos destete precoz que nos quedan por discutir con los técnicos el porqué de los resultados, pero que no son sobresalientes como podían ser en otros años. Muy fuertemente afectados por lo que ha sido la sequía, ¿no? No hay que olvidarse que el destete precoz tiene una función, digamos, que fácilmente levanta al anestro en algunas situaciones, pero tampoco es una cuestión mágica, ¿no? Animales que ya vienen con un balance energético negativo, que vienen muy fundidos, y lo que tienen por delante son campos secos, con baja disponibilidad, incluso muchas veces con problemas de agua, no son efectivos en revertir esos anestros. Entonces vamos a estar discutiendo también un poquito por ese lado. Sí, por lo tanto estaríamos hablando de una producción de terneros, de un crecimiento del stock que en ese sentido se vería comprometido. Es muy posible, es muy posible. Yo no quiero adelantar muchísimo, entre otras cosas, porque no tenemos muchos diagnósticos hechos, porque también en algunos predios dejaron los toros un poco más de tiempo para darles un poco más de oportunidad a los animales. Eso es lo que genera es que los diagnósticos se van a hacer más tarde. Entonces empezaron en Semana Santa y de ahí para adelante viene una tanda grosera así de diagnósticos, y a partir de eso vamos a tener una mirada un poco más objetiva de cómo viene. Pero sí, es fácil anticipar que este año no va a ser como los anteriores, y venimos años muy buenos, además. Entonces la comparación con los años inmediatos anteriores va a dar alguna pérdida en puntos de preñez, casi un hecho. Bueno, lo estaremos monitoreando, vamos a tener un avance en la primera gira nacional virtual de manejo de rodeos de cría vacuna este miércoles 29 de abril. ¿Recordamos las vías para poder registrarse y participar, José? Sí, a través de la página de Iña, ahí van a encontrar la información www.iña.uy, ahí encuentran la información necesaria para hacer el registro, y una vez registrados van a recibir un correo electrónico que les va a indicar que ya están en el sistema, y unos minutos antes de que empiece la actividad, el 29, 8 y media, unos minutos antes, le vamos a estar enviando el vínculo para que puedan seguir la actividad. Bueno, nos comprometemos a participar en esta tan interesante propuesta de la mano de la tecnología. José Ignacio Velasco, técnico de Iña33. Muchas gracias, un gustazo haber conversado contigo. Bueno, un fuerte abrazo para ti y para la audiencia, y el eslogan que elegimos para este año es te llevamos la cría a tu casa. Así que bueno, en eso estamos, vamos a llevarle la cría a un montón de productores, técnicos, estudiantes, hay muchísimo interés, llevamos por encima de los 500 inscritos, y seguramente vamos a duplicar ese número, así que con toda la ilusión de poder estar haciendo una contribución en esta coyuntura. Te mando un abrazo, muchas gracias.